La primavera se acerca y hoy queremos darte este super dato. Para que tomes la mejor decisión en estas vacaciones, te dejamos los 5 lugares más bellos para visitar esta primavera. ¡Comencemos! Keukenhof, Holanda. Ubicado en Amsterdam y también conocido como el Jardín de Europa, este parque es considerado como uno de los jardines de flores más bellos del mundo. Cada año se plantan 7 millones de flores. Este parque tiene una superficie de 32 hectáreas y es uno de los destinos más famosos de los Países Bajos. Cada año, un área del Keukenhof está dedicada a un tema concreto relacionado con los Países Bajos y se compone con un enorme y maravilloso arreglo floral que lo representa. Algunos temas interesantes en los últimos años han sido los grandes descubrimientos holandeses, el diseño holandés, las casas a lo largo de los canales holandeses y muchos otros. El acceso al jardín tiene un costo de 19,50 euros. Visita guiada al jardín y a los campos de tulipanes tiene un costo de 67,05 euros. La Toscana, Italia alberga alguno de los tesoros turísticos más famosos de Italia. Es un destino ideal para recorrer en auto, ya que sus paisajes naturales son realmente impactantes. Estarás rodeado de hermosas colinas, viñedos y olivares. Además de que te encontrarás con pueblos realmente increíbles que te harán retroceder en el tiempo por su arquitectura y su historia. Los pueblos imprescindibles que no te debes perder de la Toscana son Florencia Siena Polterra Pisa Luca Sanguimignano Valle de Orcia La Casa Museo de Leonardo da Vinci Certaldo Coleval Delsa Valle de Jerte España Este es un lugar realmente mágico. Se encuentra al norte de Extremadura y te hará conectar con la naturaleza. Así que las botas de montaña y el bañador no deben faltar en tu mochila. La ruta más famosa y la que más recomiendan transitar es desde el valle de Piornal hasta la localidad de Jerte, pasando por muchos puntos de agua destacados. Explorarás un bosque dominado por los cerezos, robles, fresnos, sauces, encinas, castaños, entre muchos árboles. Y es por aquí donde pasan los arroyos que alimentan el río Jerte. Es el lugar perfecto para explorar las cascadas más caudalosas y altas de la región. Realmente asombroso. Debes reservar las excursiones con una agencia y varían mucho los precios entre una y otra. Bosque de Ayerbos, Bélgica Situado justo en la frontera de Flandes y Balonia, en el municipio de Halle, cerca del sur de Bruselas. La luz del sol, que todavía alcanza las flores a través de las hojas, pero cada día un poco menos, es la que va cambiando el color de las flores y podrás disfrutar de una profunda alfombra azul púrpura en el bosque. El azul púrpura del Jacinto Silvestre, combinado con el verde brillante y transparente de las hojas jóvenes, dan un efecto mágico al bosque. Desde finales de abril hasta principios de mayo, es una buena época para ir a visitarlo. Quedarás fascinado con este paisaje. La entrada es gratuita. La entrada es gratuita. Valle de las Flores, la India Está ubicado en las alturas del occidente del Himalaya Este parque se extiende por más de 88 kilómetros cuadrados y es recomendable visitarlo entre julio y agosto ya que el clima está en óptimas condiciones para permitir una buena caminata por este valle lleno de hermosura Las temperaturas que se pueden encontrar allí varían entre los 7 y los 17 grados centígrados que son muy buenas para el recorrido del parque Es realmente mágico Debes reservar las excursiones con una agencia que varían mucho los precios entre una y otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí llega este paseo por los mejores 5 lugares para visitar en primavera Si quieres ver más contenido como este ¡Suscríbete y regálame un like! ¡Hasta un próximo video!